Otra decisión que tendrá que tomar el Ayuntamiento de Cartagena es cómo llevar a cabo la descontaminación de los terrenos de Londón. Así lo ha manifestado hoy el consejero de Medio Ambiente Javier Celdrán. La Dirección General de Medio Ambiente ha dado el visto bueno técnico a las tres propuestas presentadas para descontaminar la parcela de potasas y derivados. Sin embargo, desde el punto de vista económico plantean dudas con respecto a la primera que contempla la limpieza total de los terrenos contaminados y su depósito en otro lugar la consideran muy cara. Las otras dos, que son el enterramiento total o parcial con hormigón, son más viables económicamente. Aún así, la Dirección General de Medio Ambiente ve técnicamente posible cualquiera de las tres opciones. Celdrán ha recordado que sus informes son facultativos y no vinculantes, por lo que debe ser el Ayuntamiento quien decida qué opción realizar toda vez, que serán las arcas municipales, en principio, las que deben pagar esa descontaminación. Simplemente tenemos que expresar si son viables desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico las tres posibilidades son viables, ahora es el Ayuntamiento el que tiene que decidir por cuál de ellas se decide. En el mismo sentido, el consejero ha hablado acerca del vallado de la superficie contaminada. El consistorio ha enviado el informe para colocar la valla de seguridad, pero esa cuestión no necesita de aprobación por parte de la Administración regional. Les hemos informado de que no es necesario que nos hagan llegar ningún tipo de proyecto de vallado, simplemente que procedan al vallado. El Ayuntamiento de Cartagena compró los terrenos de la antigua fábrica de potasas y derivados, por lo que es la dueña de gran parte del suelo contaminado de Londón.